hola a todos en este vídeo vamos a hacer un programa con dos procedimientos uno que meta los elementos de cualquier tipo de arreglo a la pila y el otro que saque esos elementos de la pila son dos procedimientos aquí he declarado un arreglo arreglo 1 word voy a declarar también 1 byte y 1 de word ahora vamos a ver qué parámetros le debemos enviar a este procedimiento pero al que va a meter los elementos en la pila vamos a ver le voy a mandar a sx la longitud vamos a probar primero con a1 vamos a hacerlo solo con a1 para comenzar vamos a mover también a ese la dirección de este arreglo y vamos a mover a bx el type de a1 ahora solo aquí antes de llamar al procedimiento nosotros utilizamos el nombre del arreglo en el procedimiento ya no debemos utilizar eso tenemos que utilizar los registros para que el procedimiento sea genérico y que funcione con cualquier arreglo ahora vamos a llamar al procedimiento que vamos a crear le voy a poner meter 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 pila ahora lo voy a declarar meter pila brock red meter pila en p ahora aquí en el procedimiento como vamos a meter en la pila yo lo que necesito saber es la longitud para crear un loop con una etiqueta ahora tengo ese loop adentro de este loop que voy a hacer tengo que mover a a l ls entre corchetes ahora yo tengo que hacerle un push a a x antes de comenzar con este loop yo voy a mover a a x 0 para limpiarlo para solo utilizar la división de a l ahora después de hacerle el push a ese número al primer elemento tenemos que adherir a ese 1 estamos probando con el primero verdad con a 1 que es byte entonces le sumamos 1 ahora ese me estaba trabajando con la dirección ese x me estaba trabajando con el en off ahora a ese le vamos a sumar en vez de 1 lo más correcto sería evx ya no sería el 1 que le había puesto me había equivocado tenía que ser evx ahora cómo vamos a validar si es un arreglo byte un arreglo word o de word porque cuando sea un arreglo word tenemos que mover no a l sino que a x cuando sea de word tendríamos que mover a x para que no funcione el programa entonces vamos a hacer un if adentro de loop voy a poner punto if si evx que es donde yo tengo el type que es el que me va a retornar 1 2 o 4 entonces voy a comparar aquí si evx es igual a 1 entonces aquí que me haga move a l es si voy a mover a l pero si no es 1 evx entonces yo tengo que hacer otra validación entonces el si evx entonces el si evx es igual a 2 entonces yo aquí tengo que mover a x el es entre corchetes y luego voy a poner punto el si si no es 1 si no es 2 entonces tiene que ser 4 aquí voy a poner move a x es y nuevamente lo único que cambia es a qué división estoy moviendo primero a l a x o a x dependiendo qué tipo de dato es byte word y word y así solucionamos ese problema y ahora vamos a eliminar esta línea que está de más ahora una vez pasa por los if ya yo puedo hacer push a x luego tengo que sumarle a ese el valor del type que va contenido en evx y ahora sí me va a funcionar para cualquier arreglo ahora yo ya tengo listo mi procedimiento meter pila voy a crear mi procedimiento sacar pila veamos aquí lo que vamos a hacer aquí es un salto de línea y vamos a llamar a nuestro procedimiento sacar pila este va a necesitar un solo parámetro como vamos a sacar los elementos de ese arreglo entonces solo necesitamos saber cuántos elementos son los que metimos vamos a mover a x el en off del arreglo que acabamos de meter y ahora en sacar pila lo que voy a hacer solo es un loop con el valor de x y aquí yo le voy a decir nada más pop eax colbridec colcrlf y ya está lo va a listar ya tengo mi procedimiento meter pila perdón no lo he creado el procedimiento sacar pila sacar pila proc luego después del loop tenía que ir el red y sacar pila en p ahora sí y al final ya saben que la última línea que tiene que hacer es en el procedimiento principal que se llama david en este caso ahora vamos a probarlo vamos a guardar vamos a compilar y lo vamos a ejecutar vean no pasa nada no me imprime supuestamente tendría que imprimir con el procedimiento sacar pila dice que el programa dejó de funcionar vamos a cancelar este es un problema que puede pasar si ustedes no hacen algo que vamos a hacer en este momento lo que pasa es que en los procedimientos nosotros lo que hemos hecho es en uno sólo utilizamos push cuando estamos en el procedimiento meter pila sólo hacemos push y nunca hacemos pop entonces cuando sólo hacemos push o cuando sólo hacemos pop en un procedimiento hay que guardar la dirección de retorno igualmente cuando ponemos sacar pila aquí sólo hacemos pop y nunca hacemos push entonces hay un problema no nos daría problema si lo que hiciéramos es hacer la misma cantidad de push en un procedimiento y la misma cantidad de pop pero en este caso sólo hacemos un procedimiento nos va a dar ese problema si hacemos dos push y sólo un pop o si hacemos sólo un push y hacemos dos pop o sea que el número tiene que ser igual tiene que ser la misma cantidad de push tiene que ser la misma cantidad de pop que hacemos adentro de un procedimiento y como lo hemos separado en dos procedimientos eso es lo que nos da el problema ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es que llega a suceder esto cómo es que nos da este problema veamos un primer ejemplo todos los procedimientos trabajan con la pila tenemos aquí la sintaxis del procedimiento principal y la sintaxis de un procedimiento que hemos creado que se llama mi procedimiento cuando nosotros llamamos a un procedimiento que creamos con la palabra call esto hace un push a la pila lo que hace es guardar la dirección de retorno eso es lo que hace el call guardar la dirección de retorno en la pila y cuando yo vengo y en mi procedimiento llega al red lo que hace el red es hacer un pop de la pila para sacar la dirección y con esa dirección que saca con esa retorna al procedimiento principal y como ven la pila vuelve a quedar vacía el push mete la dirección de retorno a la pila y el red lo que hace es sacar esa dirección de la pila y utilizarla para retornar al procedimiento principal veamos el segundo ejemplo que pasa cuando usamos la pila para nuestros procedimientos la misma situación llamamos al procedimiento le hace un push a la pila para guardar esa dirección ahora esa dirección está en la cima de la pila yo vengo y en mi procedimiento muevo a x 10 luego hago un push a x ahora ese 10 empuja a la dirección de retorno hacia abajo y queda en la cima de la pila el número 10 luego yo hago un pop a x y que va a hacer eso va a sacar lo que está en la cima de la pila o sea saca al 10 y vean nuevamente aquí en la pila quedó la dirección de retorno en la cima ahora cuando llega al red el red hace un pop nuevamente y saca la dirección de retorno no hubo problema porque hice la misma cantidad de push y la misma cantidad de pop entonces el red lo que hizo fue sacar la dirección correcta de la pila la saca y retorna al procedimiento principal sin problema ahora veamos el tercer ejemplo que pasa cuando sólo utilizamos push o sólo pop en nuestro procedimiento la misma situación llamamos al procedimiento hace un push a la pila y esa dirección queda en la pila ahora muevo a x 10 hago un push y ese 10 empuja a la dirección de retorno hacia abajo y queda en la cima ahora yo hago otro push muevo a ebx 20 y luego le hago el push a ebx ese 20 empuja al 10 y a la dirección de retorno hacia abajo y queda en la cima de la pila ahora cuando llego yo al red hace un pop para sacar la dirección de retorno pero qué es lo que hace encuentra al 20 y con ese 20 primero lo saca lo elimina y el red lo que hace es que con ese 20 quiere retornar al procedimiento principal pero como no es la dirección correcta entonces el programa deja de funcionar porque se pierde eso es lo que pasa y eso es lo que vamos a evitar para evitar eso yo tengo que en mis procedimientos guardar la dirección de retorno antes de utilizar la pila en mi procedimiento los procedimientos pueden llevar también la sección de data y una sección de code distinta a la del procedimiento principal aquí voy a declarar una dirección una variable que se llame dirección the word y le voy a poner 0 ahora yo en el code lo primero que voy a hacer es sacar la dirección que está en la pila entonces yo voy a hacer pop dirección ahora yo aquí estoy almacenando o guardo la dirección de retorno ahora la tengo a salvo la tengo en esta variable y yo puedo utilizar la pila cuantas veces yo quiera si yo quiero utilizar solo push solo utilizo push pero antes de llegar al red antes del red tengo que volver a meter esa dirección a la pila entonces voy a hacerle un push dirección para que la dirección vuelva a entrar a la pila y cuando llegue al red el red si encuentre esa dirección correcta y pueda retornar retornar al procedimiento principal ahora lo mismo voy a hacer con sacar pila tengo que ponerle la sección de data la sección de code crear una dirección pero tiene que ser con otro nombre the word 0 ahora en el code lo primero lo primero que debo hacer en mi procedimiento es hacer el pop dirección para sacar la dirección de retorno y guardarla en esta variable y utilizar aquí si yo quiero solo pop o si yo quiero solo push ahora antes de llegar al red hago lo mismo tengo que volver a meter esta dirección a la pila lo hago con push dirección ahora cuando llega al red el red lo que hace es ir a sacar la dirección la que acabo de meter la va a buscar y como es lo primero que encuentra eso es lo que saca y si puede retornar de manera correcta al procedimiento principal vamos a guardar compilar y ejecutar y ahí está como solo lo hicimos para el primer arreglo para A1 entonces por eso me listo todos los elementos y como ya saben como trabaja la pila primero me imprime el último que entro fue 5 después 4 y después 3 en orden inverso al que entraron a la pila ahora como ya tengo este procedimiento los dos procedimientos voy a copiar estas líneas control C control V y ahora lo que voy a hacer es meter y sacar los otros dos arreglos A2 en este caso comenzando con A2 y los mismos procedimientos son los que podemos reutilizar A3 ahora le doy guardar compilar y ejecutar y me lista los tres arreglos que tengo y ahora si ya hicimos dos procedimientos que trabajan con cualquier arreglo bueno realmente el primer arreglo es el primer procedimiento es el que trabaja con cualquier tipo de arreglo es el único que necesita saber qué tipo de dato es si es byte word y word porque para sacar lo único que necesitamos es saber cuántos números son los que vamos a sacar para crear el loop lo único que vamos a sacar